En el sector conocido como Lalle Betoyes del municipio de Tami, la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos, uno de ellos conocido como alias Marta, presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional y el presunto autor material del homicidio en contra del patrullero Erick Echavarría Pinzón, ocurrido el pasado 9 de septiembre de este año, y del homicidio del soldado profesional Wilder Munera Corrales, ocurrido el 15 de julio del 2019. Este resultado contundente contra el Ejército de Liberación Nacional se hace en el marco del plan Choque, el que la hace, la paga. Este plan, construyendo seguridad, ordenado por el señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, también hace parte de la estrategia Todos contra el Homicidio. Este sujeto alias Marta, en el momento de su captura, se movilizaba en compañía de otro sujeto en una motocicleta y les fueron encontrados panfletos alusivos al Ejército de Liberación Nacional. Dentro de las labores investigativas que desarrolló la Policía Nacional y minutos más tarde, un sujeto fue coaccionado por parte de alias Marta para que le guardara un material bélico, el cual fue entregado voluntariamente por este sujeto y posteriormente incautado y dado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estamos hablando de un fusil semiautomático con mira telescópica calibre 5.56, cuatro proveedores con 70 cartuchos para el mismo, una pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y 15 cartuchos para la misma y dos granadas de fragmentación. La información que ha recolectado nuestro equipo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estas personas presuntamente hacen parte de la Comisión Martelena Varón que delinque en el municipio de Tame y que probablemente están inmersos en otras acciones ofensivas contra la fuerza pública que se han desarrollado en meses pasados. Esta labor investigativa que se desarrolló por parte de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación ha dejado claro que el homicidio de nuestro compañero, el patrullero Eric Echavarría Pinzón no quedó impune y con este resultado estamos dando con la captura de uno de los autores materiales de este hecho. La investigación continúa y daremos con la captura de la otra persona que está vinculada en este hecho. Igualmente logramos establecer que estas personas están inmersas también en el homicidio de uno de nuestros compañeros de las Fuerzas Militares ocurrido el pasado 15 de julio, el soldado profesional Wilder Unera Corrales. Estas personas probablemente estén inmersas en acciones terroristas que se han desarrollado en el municipio de Tame y probablemente también en el departamento de Casanare. La investigación continúa y estamos tratando de desarrollarla para poder esclarecer otras acciones terroristas que se han presentado en el departamento. ¡Gracias!